todo parece indicar que cecilia priego no pudo ganarle la batalla al cáncer cérvico uterino que padecía y este 30 de septiembre se dio a conocer su muerte a los 36 años si bien no se especificó la causa de su muerte su padre freddy persa dio a conocer la noticia dejando abierta la posibilidad que fue a causa de esta enfermedad que la actriz mexicana falleció no recuerdo el día la hora pero desde que inició esta batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a dios por tus caídas y tus levantadas entendí que no era fácil para ti ni para nosotros pero siempre demostraste tu fuerza tu fe tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste esta enfermedad expresó persa en su cuenta de facebook hoy se cierra el telón para ti en la tierra pero seguro estamos que tu presencia y tu legado traspasará y continuarás tu proyecto en el cielo creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos tíos primos y amigos que ya no están con nosotros por siempre mi niña ceci acompañó el mensaje con una serie de imágenes quien formará parte del elenco de la teleserie la reina del sur fue priego que dio a conocer su afección de salud e incluso en abril de 2022 reveló que se había sometido a una histerectomía del útero ha pasado un año desde mi histerectomía por cáncer cebico uterino la verdad es que aunque ya recorrió un año he seguido en la aceptación de mi pérdida y es que si perdí una parte de mi cuerpo que era la que me daría la oportunidad de gestar amor y vida dentro de mí escribió en aquel momento cecilia priego nació en tabasco méxico estudió la licenciatura en gestión y promoción de la cultura así como actuación además de la reina del sur trabajó en las telenovelas pobre diablo y pasión morena entre otras